Hola gente, bienvenidos, bienvenidos a Indemid y bienvenidos nuevamente a The Last Monday Esta es la versión 2.1, sigue siendo el demo pero el demo ya se actualizó Jugamos hace unas semanas o hace unos meses una versión más desactualizada, esta ya está pero mejor Y nada, estoy desde otra perspectiva de cámara porque estoy intentando mejorar la calidad de todas formas Tengo una luz solamente que me llega por aquí, puede que me falte otra luz por este ángulo También estoy tratando de mejorar el micrófono Nada, intento mejorar aquí todo bien bonito, así que son como pruebas Igual si el micrófono se escucha un poco mal, mil disculpas y se ve un poquito mal también mil disculpas Hay que ir probando hasta que quede totalmente perfecto Y ya me callo porque hablo mucho, le vamos a dar a Enter Ok, moverte con Wast, corres con Shift, corro Stop, no ¿Qué tenemos aquí? ¿Me puedo ir? Adiós, me puedo ir Ay, Wast, f*** Ok, no, me trajeron de vuelta Creo que no quieren que me vaya He perdido mi llave, ¿puedes encontrarla? Nope Ok, encuentra la llave Bloqueado Bloqueado Bueno, la llave estaba aquí creo Tomar el control de la puerta del garage Ok No abras el garage Bueno, recuerdo esto en el demo pasado No sé si llegaba así Del lado creo que solamente aparecía Y ya bajó el tono de la música Encuentra la llave Bueno Estabas abajo de la llave, de verdad Garfield Entra en la casa Bloqueado Está bloqueado Ok, maldito Garfield Oh no Mientras estés ahí Necesito que hagas algo por mí Mi dueño Dejó un poco desordenado todo Como que dibujé las paredes o algo así Tú puedes cubrirlo con el spray Y claro, que me acuerdo del demo Coger Fiumba Dame el waki chaki Así puedo ayudarte Camino a casa Ok Vamos a pintar otra vez Bloqueado Hmm Pintado Buen trabajo Estas son todas las Señales del sótano Bueno, dijo que Tenía una caja fuerte Que la abra para Garfield Bloqueada Hey, Garfield Está bloqueada Pero había algo por aquí Recuerdo Que también tiene un código ¿Puedo salir? Nope También está bloqueado Ok, Garfield ¿Me vas a ayudar o...? Ah, ok Hola Había olvidado la llave Ok Next Bueno, dice que La caja fuerte Y que están estos dibujitos adentro Y aquí estaba el código Si es que mal no recuerdo 0-1-8-7-6 0-1-8-7-6 De la caja fuerte Ok Rápido Toma la reliquia Y escóndete No recuerdo Si sonaba así de fuerte O yo lo tengo muy fuerte Ah, carajo Lo tenía en 100 Estoy loco Corre por las escaleras Antes de que te pille Ok Bueno, aquí se cierra Perfecto Pinta las señales Ok Oscuro Señal No señal Señal Ok Toma la ampolleta Tomo la ampolleta O la lámpara La coloco aquí Pinta esta señal Y por aquí se acababa el demo Si es que mal no recuerdo Bueno, ahora quema la reliquia Y aquí terminaba el demo anterior Esto es totalmente nuevo Lasaña Eh Ok Cuando el tiempo haya terminado Toma la lasaña Ok Ay, tengo que esperar una hora Literalmente Mientras puedes poner los juguetes En su lugar Hola Garfield ¿Qué tal? ¿Aquí? No Ok Abrir Aquí van los juguetes 0 de 10 0 de 10 Bueno, 0-1 de 10 Ok Tengo uno Ah ¿Tengo que ir cogiendo los de uno? Ok 2 de 10 Una hora Se va a demorar la lasaña De verdad ¿No puedo ir al basement? Ok No puedo Eh Hola Un pulpito Creo que tengo uno por aquí En algún lugar Loco, loco Hola ¿Puedo salir? Finaliza tus chores Y está el perro de... ¿Cómo se llama tu amigo del perro? ¿Carlos? ¿El perro Carlos? No me acuerdo cómo se llamaba el perro ¿Dónde están? Esto no es un juguete Es una llave Teléfono Ya no está el perro Eh ¿Dónde se fue tu perro Carlos? ¿El perro Carlos? Ok Tomo la patineta Me faltaría uno Pero no vi el... Ese uno en ninguna parte Lo dejo Hola ¿Por qué gira la cabeza a 360 grados? Ok ¿Y aquí? Bloqueado ¿Eres tú? No lo había visto Ok Vamos a dejarlo ¿Qué? Ok ¿Qué? Ok Todo se estaba quemando Hey Garfield Ese estúpido perro Ha estado Digging in the yard Ve a ver ¿Qué está Haciéndose aburrido? Necesitas La pala en el garage Toma la pala Del garage Ok Ya voy Nope Vi la última llave O sea Por última vez Vi la llave En la pared Que era la pared Que estaba aquí Pero algo pasó Saltar Y no salté No salté Perdóname la vida Ah ok Parto aquí What? Bueno ¿Cómo subo ahí? No se ve muy subible Ah sí Sí puedo Ok ¿Y ahora? Pero este es al trabajo ¡Ay! Había uno arriba Es que no se ven bien O yo los veo súper mal Ok Ahí está No sé si sea yo Pero no veo nada Ok Salto 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 Ok What? ¿Tenía que caer en la nube? Ok Sí Monedas Estoy jugando Mario Bros Here we go Ok Ay por favor Salta bien No Ok 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 Tú lo debes estar viendo súper fácil Pero Esto está complicado No sé si tendré que comérmelas todas ¿O puedo ir sin comérmelas todas? Uy Ok Perfecto Hay una llave ahí volando Bueno caigo aquí Nunca había jugado un juego así De saltos Que tienen un nombre estos juegos de saltos Se me olvidó Pero en 3D O de plataformas ¿Qué más? Uy Llave Llave Ven a mí Ok Tomé la llave Y me quedé 7 minutos ahí Toma la pala en el garage Ok La pala Tomar pala In the yard No sé qué es yard La calle será O la carretera O algo así Pero dice Ve a ver al perro en el yard El jardín Igual Ey amigo ¿Qué hiciste? Bueno creo que dig Escavar Pelota Ok Hueso Y el perro ahí con cara de drogado Periódico Ey ¿Todo bien? Ok ¿Qué? Es el perro muerto Se está quemando la lasaña Está Garfield ahí ¿Qué? ¿Dónde estamos? Nuestra nueva casa ¿Qué? Es el último juguete que encontré He encontrado esto en algún lugar O sea Encontré un lugar para quedarte ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Cuánto tiempo estuve afuera? Echa un vistazo por los alrededores Ok Aló No puedo entrar ¿Eso es sangre? ¿O es solo Que está oxidado? Ups Permiso Bueno Es la casa de Garfield En la que estuve Hace un rato Ok La puerta se cayó Ah Y es la casa que está quemada Bloqueado Bloqueado Y parece que sí O las luces están apagadas O la casa está quemada Pero como se cayó la puerta Y todo tiene pinta De que la casa está quemada Ok ¿Un alicate? Permiso Bueno ¿Dónde tengo que usarlo? Un arma No puedo cambiarme En el inventario ¿Puedo irme ya? Mmm Ok Comida Bueno aquí hay algo que no vi Ok Tape Cinta Gasolina ¿Qué lugar es este? Este es tuyo ahora Me dice aquí arriba Nadie vendrá aquí ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo estuve afuera? ¿Qué he hecho durante todo este tiempo? Silencio Bueno es que el juego aquí arriba Me va dando mensajitos ¿Por qué silencio? ¿Qué pasó? ¿Viene alguien? Ok Se abre la puerta Tú eres mi sirviente No soy el dueño Ay no alcancé a leer Tengo que Tuve que revolver mi lengua Y escribir Yo mismo Un recuerdo Para recordar este lugar Un recordatorio Para recordar este lugar Para recordar tu lugar Dice Ok Ponérselos Estaba sin ropa Y me corté la lengua Ve al carro Ve al auto Por favor Se puso tenso Muy rápido esto A este carro Me voy andando sin ruedas Ok Entonces En el juego Creo que yo voy a ser El dueño de Garfield Corta la línea telefónica Escalar Ok Cortar Ok Hay un perro en la casa Silencia al perro No creo que tenga que matarlo Dime que no Por favor Silencio Silencio Darle el snack El que cogía hace un rato Entra en la casa Ok Bloqueado En la casa del perro Aquí What ¿Cómo entro? Entrar What? Una patineta A los juguetes Este hace un rato Close ¿Me puedo esconder? Bueno ¿Me puedo esconder? La pregunta es ¿Me tengo que esconder? ¿Qué me vieron? Final de la demo Nada ¿Qué demo más interesante? Igual te deja bien What the fuck Porque el juego Sí es Es de este tipo What the fuck Y creo No sé si tengo La lista de reproducción De juegos What the fuck Pero he jugado hartos Que son como De que No entiendes ¿Qué carajo está pasando? Y de un momento a otro Pam Te llevan a un plano Con En este caso Nubes y monedas Pero nada Igual no sé si lo que estaba diciendo ayer Algún Código O algo así Gracias por jugar Como Amanda La temporera Como Amanda La aventurera O Amanda The Adventure La temporera Que Como que te ponen Guiños O códigos O cosas así Pero bueno Esto fue The Last Monday Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y recuerda Dale like Comenta Comparte Suscríbete Activa esa campanita Y eso pues gente Chaito ¡Gracias! ¡Gracias!